De esta forma, Oscar Ortiz presentaba a sus candidatos a diputados y senadores. La Alianza Bolivia Dicenó aún no define el nombre del acompañante de Ortiz, luego de la renuncia de Edwin Rodríguez. Para nosotros la complementariedad que siempre hemos apostado entre Oriente y Occidente es algo muy importante y creo que ese es un factor que siempre vamos a tener en cuenta con la máxima prioridad a la hora de tomar la definición. Patricia Fiorillo es candidata a primera senadora por La Paz. Está su percepción acerca de la economía del país. En economía planteamos justamente ser el actor que ayude a las pequeñas y medianas empresas a poder surgir como tal. Rafael Quispe dice que estaría dispuesto a acceder a la candidatura a la vicepresidencia por la Alianza Bolivia Dicenó. Se va a decidir en una reunión convocada por Bolivia Dicenó. Si nos eligen a nosotros o me eligen a mi persona, vamos a estar presentes. Todo por Bolivia. El Tribunal Supremo Electoral revisa las listas presentadas por las diferentes organizaciones políticas.